No, espera, 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 hoy los gafos me caguen. ¿Dónde están? Hola, queridos pedorrillos. El vídeo de hoy va a ser sobre porquería random. Porque, mira, me han dado una idea, y ya que estoy resfría y saco mocos a punta pala por la nariz, y os he dicho, pues mira, hoy vamos a hablar de porquerías humanas, y ya está. Ya ves que parezco una trompeta. Está resfriado y estoy como una mierda y estoy aquí grabando. Pero bueno, esperad que este miércoles el canal no se quede sin vídeo, porque claro, no puede ser. Así que vamos a empezar por la porquería número uno, que estaba cerrando. No, no tengo ni un guión, ni nunca he tenido un guión. ¿No os habéis pensado, o sea, no habéis pensado nunca si hay algunos tipos de mocos? Es que a ver, hay, claro, hay de color verde, hay de color amarillo y hay de color transparente. Y aunque yo ahora estaba pensando, ¿y por qué no el moco de color verde puede ser un alien? ¿Y si son aliens lo que tenemos aquí metido? ¿No os lo habéis pensado nunca? Como en el capítulo de los Simpsons, que la Lisa pone un diente y crea vida, pues lo mismo. Regamos nuestra raíz y salen aliens, ¿no? Con los mocos que hay. Y el otro día una amiga me... Me... Me contó una cosa muy curiosa. Que si esa persona está viendo este vídeo, dime si es verdad o es mentira. Porque no me lo acabo de creer, pero bueno. Que no sé si era un chico o una chica, se ve que se metió una lenteja por aquí, por la nariz. Esa lenteja creó vida. O sea, en vez de mocos, no le salían mocos por la nariz. Le salían plantas, vamos. Le salía una... Como una especie de planta por la nariz. Eh, que eso está bien, ¿eh? Porque así no tienes que comprarte plantas ni nada. Porque igualmente, con todo lo que tenemos por ahí dentro, ya se va regando solo. Y cuando te mocas, aún más. Y ahora pasemos a hablar de los ñerdos. Mientras me veo este té. ¡Qué asco! ¡Qué asco! Este, eh, no es nada extraño. No es caca ni nada que... No. Este. Es té. Pero a mí me gusta más con leche. Que no así. Vamos a hablar de la caca. De la mierda. Del ñordo. De la zurraspa. De col... De... Lo que sale por el culo. Da igual. Como lo quieras llamar. Hay muchos tipos de mierdas. La mierda esa que sale... Que está así... Bien deshecha. Ahí recién he sacado el horno de tu culo. Luego está la mierda esa que... Está dura. Y luego está esa que está... Entre blanda y... Y normal. Bueno, la normal. Digásemos. Muchas veces es de color marrón. Luego a veces es de color así... Cosa como... Amarilla, marrón y llena de cosas extrañas por ahí. Ahí me están viniendo los colomitos. En verdad no, pero bueno. Hablemos de los eructos. Sí, los eructos. Esos eructos... Que salen por la boca, no por el culo. Ah, que por cierto. Si habéis visto mi vídeo de los pedos. Os lo dejo al final del vídeo. Para que le deis click. Para que veáis que este canal está plagado de guarrerías. Y lo que más me sorprende es que tiene visitas. Esa guarrería que subo aquí en este canal. Pues hay tipos de eructos. Dos, más que nada. Bueno, no, hay tres. Hay ese eructo que te tiras y sale potente. Que parece que haya sido un terremoto que ha salido por tu boca. Y que a veces sale con ese olorcillo que parece chorizo. Y chorizo, porque siempre huele a chorizo. Aunque no hayas comido chorizo. A chorizo. Que huele, ¿vale? Bueno. Luego está ese eructo que parece que te hayas tragado un mosquito. Que haces... Pa' atrás. Pues ese. Ese. Que es... Que es... Entre un hipo extraño y un eructo que no quieres que salga a la luz. Y no, ese no sabe a chorizo. Y luego están los... Esos eructos tan asquerosos que yo los odio a muerte. Esos eructos. Que yo les llamo... Eruptos con caldo. Eruptos con caldo. Eruptos con caldo. Porque cuando eructas, como que te sube la comida y te hace aquí como un caldillo asqueroso. Que te... Que te da asquito. Pues ese eructo asquerosito. Desde pequeña cuando me los echaba, decía... Y decía... Que asco, me he tirado un eructo con caldo porque te sube esa caldito asqueroso que sabe que se... Parece que te vaya a salir el alma por ahí. Y voy a despedir el vídeo muy rápido porque se me está acabando la... Se me está acabando... Que asco! Se me está acabando la... Oye. 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 ¡Gracias!